9 horas ha estado el equipo turco de investigadores del caso Khashoggi inspeccionando la vivienda del cónsul saudí en Estambul. En la oscuridad de la noche se ha visto el brillo de las luces ultravioletas y los drones volando en torno a la vivienda. Es el segundo registro tras el llevado a cabo en el propio consulado para buscar pruebas del asesinato del periodista. Entretanto, la cuestión ahora es dónde está la famosa grabación que según la prensa turca recoge con crudeza como Jamal Khashoggi fue salvajemente torturado y después degollado por un equipo de exterminadores dentro de la legación diplomática y en presencia del cónsul. Hemos preguntado por esa grabación, ha respondido Donald Trump a las preguntas de los periodistas. Si es que existe, añadió. No estoy seguro de que exista. Tendré un informe completo en cuanto regrese Mike Pompeo. Esa va a ser la primera pregunta que le voy a hacer. Esa va a ser la primera pregunta que le voy a hacer. Gracias.